rapidito rapidito aquí my thoughts con el gobernador de puerto rico oye rosello what happened baby we're going to the big one soy el gobernador este ricardo rosello sinceramente en verla en verla eso es calma porque el papá del rosello verdad hizo mal hizo mal en puerto rico yo me acuerdo yo vivía a pesar de tiempo yo vivía en puerto rico y este está bien nosotros los políticos nosotros somos unos charlatanes nosotros somos bien charlatanes hablando de la manera que nos expresamos a lo mejor así públicamente pues hablamos este y no como más profesional pues me imagínate pero sé cómo estamos acá aparte que no hay para bien nosotros somos bien charlatanes hasta a veces bien mal hablado porque yo te digo que hablo todo va a ser como tan feo como tan franco pero ahora ha hecho el país unas cosas que aún para mí déjame yo creo que a ese le he podido haber dado a lo mejor un mala mía está bien oye no lo vuelva a hacer porque me entiende digo yo no sé o pidiga montes y yo estoy mal pero yo mi opinión es que ese apellido de rosello con lo que dice el país que vendió la telefónica hizo unos revoluces cabrones ya lo ven y dan piso unos revoluces cabrones y el país se salió con la de él tú me entiende eso ahora el hijo y ahora tú no soy no te vamos a echarse porque a tu papá al papá se le dieron a pedro rocello el país se le dieron oportunidades con eso lo que hicieron lo que hicimos en puerto rico digo hicimos me entiende me incluyo aunque no esté allá pero yo tengo familia que está allá y yo los apoyo me era hasta los últimos sí boricuas y de carolina cerámica pero este lo que hicimos lo que hicimos lo bonito que nos unimos contra ricky que señor ni que eso lo teníamos que hablar hecho con este con pedro rocello porque él sí que hizo mera el daño ver a ese hombre seguí de loco digo mi opinión digo yo me entiende y ese hombre mera seguí yo de loco no pero no sé yo hizo peor que el hijo en verdad no que esté hizo peor yo no estoy en puerto rico soy yo no sé cómo está viviendo allá ahora mismo me entiende eso no voy a a tirarme como digo yo desbocado pero éste ese cabrón hizo hizo me hizo daño y éste nada ese ese es mi opinión yo pienso que ese es el calma de él es calma calma came and got her son entiende espérate no pudimos coger a papi pero vamos a coger a al nene eso digo yo entiende eso más posible ha sido eso un segundito mi gente yo a fuego sin evitar nada esto se vacía a fuego aquí bueno yo creo que si abre el país se salió con la del rocello sobre el hijo no no hay break para los rocello ve si tú estás en el poder te dan a la primera te vas no hay break para ti hoy ya puedo ver papá no sé si me entienden por donde vengo por allá por lo del país ya espérate boom no hay break para ti no sé yo y el nieto si viene un nieto o algo también hace algo para se va a cagar se va a quedar de día un error me va a quedar un error me va a quedar de día no sé esos son los nenes la ma de la nena y mis hija y mi hijo y el fuego pero si mira este y ese es mi opinión yo pienso que piñe pandió para los rocello no hay break Ey Yo Tipe But yeah Be like that Eso es lo que hay Ya tu sabes Voy a dejar por ahí Voy a empezar a hacer videos Y jodiendas ahí Vloguerillos Voy a poner medio vloguerillos Hay que salir en esa vuelta Con el nene jugando el Playstation 4 Aquí es Juego Playing With Him Ya tu sabes mi gente Esa es mi opinión Ustedes díganme Eso es lo que yo digo Que para los rocellos No hay break Es más antes de irme Yo no se ni para que Nosotros Nos hacemos esto Nosotros como pueblo Los rocellos No nos podemos poner en el comando Nosotros no podemos confiar Ningún rocellos Ya por lo que vemos Ya con esta Ya No podemos Dos, tres strikes No nos podemos punchar Jamás la vida Con los rocellos No hay break